Otro móvil en vivo, nos vamos a la Cámara de Diputados. Estamos con Fernando Fraquelli. Fernando. Muy bien, está hablando en estos momentos del jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, en la Cámara de Diputados de la Nación. Lo escuchamos. ...9 millones, es decir, creció un 23,5% de igual periodo del año pasado. O sea, hoy las provincias tienen un 23,5% más de ingresos del Gobierno Nacional de los que tenían el año pasado. Bueno, el resultado primario del sector público, acá en mayo, que son los últimos datos disponibles, estos primeros 5 meses del año, sigue siendo superhabitario y fue superhabitario en 5.619 millones. Seguimos teniendo superávit en nuestras cuentas públicas. El superávit de la balanza comercial, si le preguntan a cualquier economista lo que son los déficits en la balanza comercial, yo tenía esos datos, pero no lo leí por una cuestión de tiempo, los déficits de la balanza comercial de los países del primer mundo son atroces, son brutales, porcentajes altísimos, números altísimos, si quieren después volvemos en las preguntas a ellos. Pero en el caso argentino, el superávit de nuestra balanza comercial fue de 4.795 millones de dólares. Miren qué superávit estamos hablando. Argentina, que representa un 56,9 más que el año anterior. Argentina hoy está más fuerte y más sólida en el sector externo que nunca. Digo, para todos los que hablan del miedo, que el dólar, que no hay, que no sé cuánto, están entrando, el superávit, lo que nos termina el resultado concreto, un 56,9 superior al año previo. Y esto se explica también porque en este contexto que la economía mundial se retrae, cada vez se va para atrás, también siguieron creciendo nuestras exportaciones y totalizaron en estos meses 24.971 millones de dólares, superando un 4% lo que habíamos exportado en igual periodo del año anterior. Estamos vendiendo en este contexto de mercados que se cierran, de proteccionismo creciente, de todo eso, bueno, que se habla, que hay muchos problemas, que no dejan entrar no sé qué cosa, lo real, los datos, la única verdad, la realidad, le estamos vendiendo un 4% más al mundo. Bueno, obviamente, el aumento de la movilidad jubilatoria, que se anuncia ahora por la ley, por la ley que ustedes aprobaron, en marzo fue el 17... Informe de gestión del jefe de gabinete en la Cámara de Diputados.